Es el doctor Julio Calderón, a quien vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, mi nombre es Julio Calderón, quiero agradecer a las entidades que me han invitado a dar mi punto de vista. Bueno, como me pidieron un enfoque, yo lo que quiero señalar primero es que es un enfoque, ¿cierto? Pero siempre es importante ver el problema de la vivienda y el mercado de la vivienda, porque muchas veces hablamos como si fuera la misma cosa, ¿no? Y en realidad no lo somos, ¿no? Primero veamos el enfoque. El enfoque es un procedimiento que se adopta ante un problema o proyecto y que implica una manera de valorarlo y considerarlo. El enfoque es un discurso, ¿no? Un rollo, digamos. Es un discurso que describe y prescribe, es decir, que dice lo que es y lo que debe ser, ¿no? Lo prescriptivo, lo normativo. Es decir, dice lo que debe ser y busca persuadir para su aplicación. Entonces, nosotros tenemos un enfoque, digamos, diverso, ¿no? Acá para resolver el problema de la vivienda, ¿no? El problema de la vivienda es el problema de los que no tienen vivienda. Y el mercado de vivienda es el tema de los que entran al mercado de vivienda. Como ustedes sabrán, no todas las personas pueden entrar a un mercado de vivienda, ¿no? Es decir, para comprar un inmueble hay que tener ciertos recursos económicos. No sé ahora cómo estarán los criterios establecidos, pero yo recuerdo que hace años se establecía que el 70% de la población peruana no podía entrar al mercado de la vivienda. Entonces, el problema de la vivienda es el problema del que no tiene vivienda. Y el mercado de la vivienda, sobre todo en la demanda solvente, es de los que pueden acceder al mercado, de los jugadores, digamos, ¿no? Entonces, el problema de la vivienda es, por ejemplo, ese señor, ¿no? Que se compra, pues, un lote en la punta del Cerro de Independencia a 3.000 soles. Entonces, está tratando de resolver su problema de vivienda, ¿no? Ese señor, por supuesto, no va a entrar nunca a fondo de vivienda ni a techo propio. Y va a resolver su problema comprando un lote en el Cerro a 3.000 soles, aunque creo que ha subido a 4.000. Bueno, en fin, debería haber un observatorio, ¿no? Del Ministerio de Vivienda que vea los precios, cómo van oscilando. Sobre todo los precios del mercado ilegal, ¿no? Que también son importantes. Bueno, entonces, distinguido el problema del mercado, que es importante, acá tenemos tres enfoques, digamos. El más antiguo, ¿no? El de mediano plazo, el de 1950 a la actualidad, es el enfoque liberal, el laissez-faire. Dejar hacer, dejar pasar, ¿no es cierto? Que en términos peruanos se traduce en la regla, ¿no es cierto? Que invadan nomás, ya lo arreglamos de a pocos, no importa, etc. Y eso, pues, es San Martín de Porres, ¿no es cierto? Cuando en 1951 el gobierno de Rodríguez empezó a distribuir lotes. O es 20 años después, 1971, con Vía El Salvador, cuando el gobierno de Velasco empezó a distribuir lotes, ¿no? Fíjense ustedes, en los 50, la barriada más grande era San Martín de Porres y en los 70 era Vía El Salvador. Vean la importancia que tiene el Estado formando barriadas, ¿no es cierto? El Estado agarra un terreno público, se recuperó el cauce del río Rivas, había un arenal ahí en Lomo y Borbina, y entonces esa tierra improductiva la pone para residencia de los sectores populares. Y esta es la forma como el Estado promociona. Pero evidentemente también hay, pues, la vista gorda, la tolerancia a la formación de la barriada. Dejar hacer, dejar pasar. Esa es la principal política de vivienda que ha habido en el Perú, ¿no? Y que tiene, pues, 70 años, ¿no? También tenemos otro enfoque que tiene que ver con el libre mercado de vivienda. El libre mercado de vivienda tiene un problema y es que sin subsidio la demanda sorbente es muy reducida, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, en la época de Fujimori, que se eliminó el Ministerio de Vivienda, año 1996-1997, ¿cuántas viviendas se producían en Lima? 6.000. Y se producían en la Molina, Surco y San Borja. Eso era el mercado. Eso era el mercado formal de vivienda, era eso, en las Tres Maríes. ¿No? Y lo demás, se invadían en la casa de sus padres, se invadían, bueno, las invadiones de innovación se explotaron en esa década de los 90, ¿no? Y el tercer modelo es el del subsidio a la demanda, que creo que todos conocemos, inspirado en el modelo chileno, ahorro, bono, crédito, ¿no? Que fue un éxito en Chile y luego fue imitado en toda América Latina. En cierta medida, Perú llega tarde a la historia, ¿no? Porque acá hacemos el Fondo Mi Vivienda en 97, lo reglamentamos en 98, y en realidad empieza a aplicarse en 2002 con Toledo. Pero este es el modelo de subsidio a la demanda que nosotros tenemos. Estos modelos tienen un supuesto, ¿no? Que las soluciones deben venir del sector privado. El sector privado debe diseñar y ejecutar. Y el Estado debe facilitar. ¿Cómo facilitan? Con leyes y poniendo dinero. Ese es el esquema adoptado en el Perú para la política de vivienda. Este mercado libre y poca regulación es bueno, mira, podríamos decir, puede ser una buena idea, como decía Gandhi, ¿no? A Gandhi una vez le preguntaron qué opina de la democracia británica y él le dijo qué cosa es la democracia británica. Y le dijo, bueno, la gente va, es el gobierno del pueblo y elige a sus autoridades y esas autoridades lo gobiernan. Y entonces, Gandhi dijo es una buena idea, ¿no? Bueno, esto también puede ser una buena idea, ¿no? Pero yo creo que siempre es bueno hablar también de regulación. Y obviamente acá estamos hablando de regulación, ¿no es cierto? El tema que nos convoca es regular, precisamente. Por eso estamos acá reunidos. El resultado de todo este asunto es, por supuesto, la ciudad legal e ilegal. Bueno, tienen ahí una foto de Caracas, ¿no es cierto? Ven ustedes lujosos edificios en condominios, ¿no? Y a pocos metros tienen pues viviendas sin tarrajear, de calabina, en fin. La ciudad legal y la ciudad ilegal, ¿no es cierto? Unos accedieron al mercado formal, los otros como pudieron, resolvieron su problema de vivienda, ¿no? Por supuesto, hay muchas fotos en Panamá, en Sudáfrica, etc. Yo las tengo, pero ahora solo traje esta. Nada más. ¿Cuál es el déficit de vivienda? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Ya hemos hecho el censo en 2017, pero el INEI tiene que hacer pues una investigación en particular para determinar el déficit. Sobre todo lo más difícil es determinar el déficit cualitativo, ¿no? Pues el cuantitativo simplemente es restar hogares menos vivientes. El cualitativo en el año 2007, en el anterior censo, era el 69% y el cuantitativo era el 31%. Es decir, que el principal problema de la vivienda es que la gente no tiene agua, que el muro se le cae, que no tiene techo. Ese es el principal problema de la vivienda en Perú. Pero acá hay pues una antinomia, ¿no? Porque ese es el principal problema del Perú. Perú si no es el principal problema que da rentabilidad a la vivienda, ¿no es cierto? Lo que da rentabilidad al sector vivienda es el sector cuantitativo. Pero nuestro principal problema es el cualitativo. Hay una contradicción. Algunos datos, esto lo saqué del Plan Nacional de Vivienda al 2030, que no sé en qué quedó, ¿no? El año pasado había un borrador, pero parece que lo han dejado de lado por un tiempo. Esto es las ofertas de vivienda en Lima, ¿no? Y fíjense ustedes, en el año 2014 llegamos a 29.000 y luego hemos bajado un poco. Pero evidentemente hemos superado desde el 2005, 2006, que era poco, ¿no? Hemos tenido una variación. Se estaba produciendo más vivienda. En particular, la política de vivienda, ¿qué nos ha traído? Ahí tienen ustedes, el azulito es vivienda nueva, techo propio, el naranja es construcción en sitio propio, el plomo es mejoramiento de vivienda y el amarillo es fondo milviedad, ¿no es cierto? Fondo milviedad es para la clase media. Y techo propio es para los sectores de menores ingresos. Yo estoy simplemente resistiendo a lo que dice la ley. Como ustedes verán, el fondo milviedad del amarillo tuvo algunos picos al 2004, 2005, pero ese pico lo llevó a rozar 10.000 viviendas. Cuando nosotros imitamos de Chile ese modelo, lo imitamos porque en el año 96, con el modelo chileno de subsidio a la demanda, ellos habían hecho, en un año, 150.000 viviendas. Ese era nuestro modelo. Teníamos que llegar a 150.000 viviendas. Nunca, nunca, bueno, salvo el 2013 que hemos llegado como a 12.000, como ustedes ven, siempre el fondo de vivienda para la clase media es reducido. Ahora, el naranja, el naranja sí es interesante porque este es el que va a un terreno titulado por COFOPRI y le da para que haga un módulo de 37 metros cuadrados. Y eso sí, como ustedes verán, con Humala, el tan criticado Humala subió bastante. Llegó a 45.000 bonos con Humala. Y vivienda nueva, de hecho, porque yo le dediqué un estudio académico hace unos años que ha sido publicado en Ebre, ustedes lo pueden ver en esta revista chilena. No, su meta fue 10.000 unidades por año y en 10 años 100.000 viviendas. nunca llegó a 10.000 viviendas por año, nunca cumplió su meta. Solamente en el año 2011 superó un poquito los 5.000. ¿No? En total, en el balance que yo hice, este techo propio de vivienda nueva cumplió el 30% de sus metas. Es decir, de 100.000 viviendas que debía ser, hizo 30.000. ¿Por qué? Bueno, yo lo explico en el estudio, los invito a leer el estudio. ¿No? Bueno, básicamente el problema del suelo, ¿no? Es decir, el desarrollador inmobiliario para hacer vivienda nueva, techo propio, necesitaba comprar a menos de 50 dólares al metro cuadrado. Y en esa época, 2013, 2014, en Lima ya no había un terreno en ningún lado a 50 dólares al metro cuadrado. Por lo tanto, vivienda nueva solo funcionaba en Trujillo, por ahí, por Chan Chan, que hay unas pampas, unos arenales, funcionaba por ahí. Pero ya no funcionaba en Lima y nunca iba a funcionar porque al desarrollador la ecuación entre el 30% que le paga al propietario del terreno y todos los otros gastos no le salían a cuenta. Por lo tanto, vivienda nueva nunca pudo despegar. Vivienda nueva techo propio. En fin. Bueno, ¿qué hizo vivienda nueva? ¿Cuánto resolvió del déficit cuantitativo? El 11.7%. Ese ha sido su aporte. Construcción en sitio propio, que era el módulo este para que la gente no autoconstruya sin asistencia técnica, etc. ¿Cuánto resolvió el EFM? 15.4%. Resolvió un poquito más. Pero esa es la realidad. Eso es lo que logró la política de vivienda. Mejoramiento de vivienda ni lo mencionemos, ¿no? No llegó ni al 1%. En fin. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son financieros. Es decir, el Estado pone un dinero, ya no me acuerdo, creo que eran 200 millones de dólares al año, una cosa así, y siempre le decían pon más, pon más para resolver el problema de la vivienda. O sea, se cree que la solución es que el Estado ponga la mano al bolsillo y siga poniendo subsidio, ¿no es cierto? Que beneficie a la demanda, obviamente, y al desarrollador, obviamente. Ese es un problema, evidentemente, porque el Estado no puede estar poniendo la mano al bolsillo. El otro problema, ya lo mencioné, es el suelo. Pero acá hay un tema de política pública y teórico. Es decir, hay un desencuentro entre el mercado de vivienda y el mercado de suelo. Es decir, la política peruana asume que el desarrollador que va a hacer vivienda, está en el mercado de vivienda, va al mercado y compra suelo. Y el Estado deja que el libre mercado funcione. Bueno, no funciona, pues, hay un desencuentro ahí. Si funciona, funciona para el libre mercado, para vivienda de precio alto, pero no funciona para la vivienda social. Ese es el problema de la vivienda social en América Latina. Ese es el problema por el cual hay en México 5 millones de viviendas sociales desocupadas. Ese es el problema porque en Chile también hay viviendas en la periferia, 30 kilómetros que no se ocupan. Ese es el problema del suelo, al cual acá no se le da mucha importancia. No hay políticas de instrumentos de gestión de suelo. El municipio, la municipalidad, pues, alguien, el octavo pasajero, ¿no? O sea, prácticamente no hace nada. No tiene ningún papel, no tiene ningún rol. como algunos sabrán, en Colombia, Medellín, Bogotá, la municipalidad administra el agua. En Lima no. En Colombia, la municipalidad da bonos de vivienda de manera tal que uno puede tener el bono del gobierno nacional y puede tener el bono de la municipalidad. Aquí, a nadie se le ocurriría, por supuesto, que la municipalidad tenga un bono de vivienda, ¿no? Sería una locura plantear eso. Bueno, en Colombia sí, sí hay. En fin, y voy a entrar al tema de la densificación, ¿no? Que me pidió un poco mi amigo César Cerrón. Bueno, en primer lugar, ¿qué estudios hay? Es decir, ¿qué pasa con estos condominios? ¿Qué ha hecho el techo propio? ¿Qué ha hecho el fondo de vivienda? ¿No? Bueno, les digo que casi no hay estudios, ¿no? Hay uno que hice yo hace unos años, hay otro que hizo Víctor Bensuz, que es un sociólogo también, y hay tesis universitarias terminadas o en proceso que felizmente yo soy jurado y las puedo leer, ¿no? Tesis de la Católica, de la UNI, en fin, ¿no? Y acá hay una parte graciosa también, ¿no? Porque en realidad si un Estado hace una política de vivienda, ¿quién tiene que financiar los estudios para ver el impacto de esa política de vivienda? Pues la respuesta es obvia, el Estado, como ocurre en Estados Unidos o en Francia, como ocurre en cualquier país civilizado, es el Estado el que tiene que encargar estudios a universidades y consultoras para ver el impacto de sus políticas públicas. ¿Lo hacemos? No lo hacemos, ¿no es cierto? ¿todo el mundo es feliz? Bien. Hay algunas tesis, la de Bernal, es una socióloga, es sobre los Parques de Agustino, hay una de Seinfeld, ahí todavía en proceso, está por discutirse, por eso no quiero dar muchos datos de ahí. Bueno, el tema acá es ¿quiénes compran y qué problemas enfrentan? ¿Quiénes compran? Bueno, de acuerdo a una encuesta que yo apliqué en varios programas de techo propio, Jardines de Campoy, Parques de Agustino, en fin, ¿no? Fíjense, ¿quiénes compran? Casados, 55%, convivientes, 15%, solteros, 25%. Y no es poco que el 25% sean solteros, es decir, son personas solas que compran un departamento. La edad promedio, 42 años, 43% nacieron en Lima, antes eran alojados, o sea, vivían en la casa de su papá y de su mamá, o eran inquilinos, y promedio de ocupantes, 4. El dato importantísimo es que el 62% de ellos eran trabajadores formales. ¿Qué cosa es un trabajador formal? El policía, el profesor, la enfermera, que esos son los trabajadores formales, ¿no es cierto? Los que tienen salud, los que les descuentan AFP, etcétera, etcétera. Como todos sabemos, acá en el Perú el 65% y el 70% de la PEA es informal. Eso lo sabemos todos, creo, ¿no? Porque vemos televisión. entonces, ¿a quién se dirige la vivienda social? Al trabajador formal. Esto, por supuesto, no es ninguna novedad, ¿no? Si usted se remite a las unidades vecinales de los años 50 como diría, ¿quiénes iban a vivir ahí? Profesores, médicos, policías, obreros de fábricas industriales, o sea, los trabajadores formales. Normalmente, aquí en el Perú, cuando se habla de vivienda social, el trabajador formal es el que accede a eso. Y eso es un internacional, universal, está demostrado en todos los estudios. ¿Por qué? Porque tiene un ingreso fijo. Porque tiene un ingreso fijo. En cambio, del trabajador informal, nadie sabe cuánto gana hoy y cuánto va a ganar mañana. Por eso es que en estos programas de vivienda social son los trabajadores formales los que acceden. Y nosotros tenemos pocos trabajadores formales por la estructura de nuestra economía. Bueno, no vamos a hablar de este tema. ¿Cuánto gana? En la encuesta que yo hice, 570 dólares en promedio. Entonces, estamos hablando de un nivel C, pues, una clase media baja, una clase media emergente. Pero, sociológicamente, ¿quién es la clase media emergente? Es el que sus padres vivieron en una barriada, vivieron en un cono, ¿no es cierto? Y ahora la chica es enfermera, ¿no es cierto? Y le dicen, oye, los parques de Agustín, 450 soles mensuales. Y la enfermera gana 1.500 soles. Y entonces, ah, ya, yo lo compro, ¿no es cierto? Porque con 1.500 pago 450 y me quedan 1.000 para comer y mi movilidad. Esa es la gente que va a vivir a una vivienda social para sectores de menores ingresos. El sector medio emergente. Obviamente, aquí hay problemas socioculturales interesantísimos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de gente que va de un cono, de una ex barriada, a vivir a una vivienda social. Y esto es un tema apasionante que debería estudiarse, por supuesto. No espero que algún día se estudie. Yo soy voluntario para estudiar. aspectos culturales. Así como hemos hablado de las cuestiones demográficas y económicas. Tenemos el paso del barrio al condominio. O sea, la enfermera está dejando el sector C de Huáscar tanto grande y se está yendo a vivir a los parques de la Agustín. Entonces, está entrando a una nueva situación social más caracterizada por el anonimato. En el barrio en que ella vivió no había anonimato. Todos los vecinos se conocían, habían asambleas vecinales, todos eran amigos, toman en la calle, orinan en la calle. Ese es el tipo de vida del barrio que esta persona está dejando. Y entonces, esta persona se está yendo a un condominio donde tiene que comportarse de acuerdo a reglas. ¿Cierto? Tiene que actuar de acuerdo a reglas. Las relaciones vecinales se limitan al mantenimiento del condominio. Entonces, hay una aceptación, asimilación al nuevo modo de vida. Bueno, los pocos estudios que tenemos, porque repito, no hay muchos, nos dicen que sí. Que la gente se adapta a la vida del condominio. Que la gente prefiere vivir en el condominio y no quiere vivir en el barrio donde vivía. Y esto va derrumbando muchos mitos, ¿no? El barrio, mi papá, mi mamá, la pachamama, la tierra. Una serie de mitos indigenistas que siempre pueblan nuestras mentes, ¿no? Y entonces, no hay una granza del barrio. Cuando Bernales le pregunta a la enfermera y dice, mira, yo prefiero estar acá. Porque cuando vivía en Huáscar, ahí los muchachos tomaban hasta las 5 de la mañana, tomaban hasta morir, ponían la música a todo volumen, orinaban en la calle y eso a mí no me gusta. Prefiero vivir aquí en los parques del Agustino, ¿no? Donde nadie se mete como nadie. Parece mentira, pero así es como piensa la gente. Los sociólogos simplemente tenemos que dar cuenta de eso. Obviamente hay segregación y exclusión con los de afuera. Eso es clarísimo en los parques del Agustino. Los del parque del Agustino saben que viven en un distrito maleado, en un distrito peligroso y costó convencerlos de que se fueran allá, ¿cierto? Entonces no les gusta cuando los extraños van al parque, digamos, se meten a su parque, ¿cierto? Que en realidad no es su parque, ¿no? Porque es un espacio público, ¿no? No tiene barreras. Ahora, les ponen una escuela. Todos los niños deben ir a la escuela, pero aquí sí hay problema porque uno dice, no, yo quiero que mi hijo solo estudie con lo de su clase. Vaya a saber cuál es la clase, ¿no? Pero así piensa la gente, ¿no? Quiero que estudien con lo de su clase y ese niño de ahí no es de su clase, entonces que no vaya al colegio o que vaya a otro lado. Ahí sí hay problemas. Por supuesto hay el inquilinato informal y eso lo he escuchado yo decir a desarrolladores inmobiliarios. Cuando uno ofrece, y esto es importante para los que quieren hacer ustedes, cuando uno ofrece un departamento de un dormitorio, la gente no lo compra. Cuando usted ofrece un departamento de dos dormitorios, la gente lo compra. ¿Por qué? Porque alquilan el otro cuarto. Eso grave, alquilan el otro cuarto. La gente compra un departamento también para alquilar porque así obtiene una renta, obtiene un ingreso, ¿no? Y eso lo han aceptado muchos desarrolladores que yo he escuchado. Entonces, dos dormitorios. Los problemas que enfrentan. Los problemas que enfrentan los que viven en estos condominios de vivienda social. Bueno, yo alguna vez vi en los jardines de Cancoy la estafa entre comillas, ¿no? No se han estafado, señor. Mira, a mí me ofrecieron este edificio, ¿no? Y yo lo compré y me dijeron que al frente iba a estar el parque, pero después en vez del parque me hicieron otro edificio y ya no puedo ver el parque. Entonces, el vendedor le engañó al comprador. Este es el típico peloteo, por supuesto, ¿no? Porque claro, el desarrollador dice, no, ese fue el vendedor el que le dijo, en fin, no voy a entrar en ese plan. Entonces, hay un problema de falta de espacios públicos y equipamientos. También tenemos el tema del espacio público comunitario, que es diferente. No hay que confundir el espacio público, que por definición es de libre acceso, cualquiera puede circular, ¿cierto? Así como era el parque de las aguas antes de que fuera el parque de las aguas, ¿cierto? Cualquiera podía circular, ¿no? En los condominios hay amurallados, existe un espacio comunitario, público, entre comillas, donde los niños juegan, los vecinos caminan, etc. Pero acá hay un problema que también quiero subrayar, ¿no? Y es que hay una relación entre la vivienda y el área libre o el espacio de circulación, no olvidarlo. ¿Ya? Porque yo puedo reducir el área de vivienda y el impacto negativo será menor si yo doy área libre o espacio público. ¿Me entienden? Es decir, lo que no le doy en vivienda lo amplío en el espacio público. Bueno, hay una arquitecta centro, así como el comediante, ¿no? Que está haciendo una tesis de la cual soy jurado y ella calcula el número de personas asignándole a cada una tres metros cuadrados. ¿Ya? Y sobre esa característica ella señala que en Diego de Alcalá, que es una cosa que queda en San Martín de Porres, ¿no? Hay un déficit del 49% de área libre. Y ella hace un caso comparativo en Nuevo Alcázar, que está en el RIMAC, ¿no? Y ahí hay un déficit del 70% de área libre. ¿Cuál es la conclusión de su tesis? Que allí donde hay más déficit hay mayor roce y conflicto social. Es decir, en otras palabras, si usted da más áreas libres va a haber más armonía en ese condominio. Si usted reduce las áreas libres o no diseña bien los pasadizos, etcétera, etcétera, va a haber más conflicto. Eso es lo que nos dice esta tesis. Otro de los problemas es los filtraciones de beneficiarios, por supuesto, ¿no? Cuando yo hice el estudio en Jardines de Campoy había entre un 15 a 20% de inquilinos. ¿No? Y ustedes dirán, ¿cómo hay inquilinos acá? Si la ley lo prohíbe, ¿no? Bueno, lo que sucede es que a los peruanos no nos gusta mucho la ley, pues. ¿Ya? Como decía Max Weber, ¿no? La gente obedece la ley en la medida que su interés sea superior a no obedecerla. Si la ley me conviene lo dejo, pues. Y si no me conviene no lo dejo. Es así, los peruanos somos así, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces, hay inquilinos y esos inquilinos no quieren cotizar para el guardián, para el guachimán, hacen una serie de cosas de cosas que no se atienen a lo que dice la organización de propietarios. Hay un problema con la situación. Y el institucional, ¿no? ¿A quién quejarse? O sea, si a mí me dijeron que aquí iba a haber un parque y luego me pusieron un edificio, ¿a quién me quejo? ¿Cuál es la entidad donde yo voy a quejarme? Entonces, ¿el Estado, el Poder Judicial, el Ejército, ¿a quién me quejo? La verdad no lo tengo claro, pero si fuera la municipalidad, debo decirles que en el parque de Agustino los desarrolladores dejaron un área verde para espacio público y que la municipalidad lo vendió para vivienda. Entonces, ¿es esa entidad la que va a regular? ¿Es esa la que va a vigilar? No parece un chiste, ¿no es cierto? Hay que ver también quién es el que atiende las quejas de los vecinos, ¿no? Plot, como decía Juan Dorito. Bien, la solución, yo sugiero algunas soluciones ahí, bueno, hay mayor información a la población, mayor regulación por parte del Estado a las constructoras, mayor espacio público comunitario, que el diseño no sacrifique el espacio libre, el área verde, hay que ver qué dice el reglamento, mayor control a las filtraciones de los inquilinos, seguridad por el Estado, definición de instancias gubernamentales ante las cuales los propietarios puedan quejarse. Yo sinceramente no sé cuáles son. Ahora es cierto, no soy abogado, si fuera abogado les diría quién es, pero en el mundo real no veo a nadie. Bien, mi conclusión sería que el espacio no parece ser un problema, sí hay preferencia por dos habitaciones y que el espacio habitacional se compensa con el espacio público o comunitario. y quisiera terminar diciendo que debemos tener una política integral de vivienda y la política integral de vivienda tiene que ver los anillos de la ciudad. Hay un área central, hay un anillo intermedio barrial que son pues la barriera de los 60, de los 70, comas, coite, bien, salvador, y hay una periferia, Ventanilla, Ciudadela, Pachacute. Tenemos que ver que cada una de esas zonas geográficas requiere políticas específicas. No podemos plantear una política de vivienda en general, pero a su vez esas áreas geográficas tenemos que cruzarlas con zonas que están por ocuparse, periferias por ocuparse tipo Pampas de Ancón, unas que están en consolidación o en densificación y otras que están consolidadas. En cada una de estas áreas sociales y geográficas deberíamos tener políticas específicas. Por ejemplo, en la periferia deberíamos tener programas de acceso al suelo, deberíamos tener asociaciones públicos privadas, ¿no es cierto? O sea, como hay en Colombia, en Colombia tenemos los macroproductos de interés nacional, tenemos las labores de la Municipalidad de Bogotá, ¿no es cierto? La Municipalidad se articula con los propietarios de tierra para ofrecer viviendo social. Acá no hay nada de eso, ¿no? Esas son asociaciones públicos privadas. Ya se podrían hacer asociaciones con la comunidad de Xicamarca. No deberíamos esperar a que terminen de vender todas las tierras cerca de la ciudad, los de Xicamarca, ¿no? Deberíamos de alguna manera promover asociaciones públicos privadas. En las zonas de anillo barrial, intermedio barrial donde se puede consolidar, se puede promover acumulación pediara, crecimiento vertical, bono de densificación, ¿a quién le damos el bono? ¿Al desarrollador para que acumule o se le damos al vecino de la esquina para que él construya? Hay todo un debate ahí, no voy a entrar en ese debate, pero hay un debate sobre ese tema. En fin, bueno, les agradezco mucho por su presidencia. Aplausos 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 Aplausos